Primero lo primero, debes descargar tu app en tu tienda de descargas. Bienvenido a Enlace Plus, donde puedes disfrutar de todo nuestro contenido. Ahora debes crear tu cuenta. Es gratuita. Puedes ingresar con tu cuenta de Facebook o Google, o bien llenar algunos datos personales. Y ahora sí, ser parte de esta increíble plataforma. Tener tu propia cuenta permite personalizar tu experiencia cada vez que ingresas a Enlace Plus, continuar viendo los videos que no has terminado, seleccionar tus favoritos y recibir recomendaciones especiales según tus gustos y preferencias. Lo primero que podrás disfrutar son nuestros destacados, aquellos videos o contenido que te recomendamos. Disfruta de todos tus ministerios y predicadores favoritos en un solo lugar. Y de los diferentes formatos de contenido están distribuidos por catálogos. Si buscas algo más específico, te recomendamos ingresar a nuestro buscador. Es una concordancia temática cristiana a tu alcance. Puedes utilizar el filtro para ser más específico en tu búsqueda por programa, video, ministerio, persona, catálogo o país. Además, con nuestra búsqueda de transcripciones, puedes ir al minuto específico de cada video que habla del tema que estás buscando y pasar de una sección a otra. Nuestro contenido cuenta con subtítulos automatizados en 12 idiomas. También te ofrecemos nuestro menú principal, el cual te da enlaces directos a tus favoritos, tu lista y seguidos. Y lee un poco quiénes somos. Si deseas buscar una persona específica, podrás seguir y compartir, incluso disfrutar de todo su contenido en los diferentes formatos. Lo mismo sucede con los ministerios. Disfruta de nuestro amplio catálogo de ministerios. Ahí encontrarás toda la información específica de cada uno de ellos y podrás seguir y compartir ese ministerio. También puedes encontrar nuestra señal en vivo. Así no te pierdes de ningún detalle de nuestra programación. Y si eres amante de la lectura, te tenemos artículos. Recibe una palabra de edificación y mantente al tanto de las últimas noticias del mundo cristiano. Y también mientras conduces o haces ejercicios, puedes escuchar prédicas y entrevistas en formato de podcast. Disfruta donde quieras y cuando quieras. Enlace Plus. Cerca.